¡Vamos, Alfred! No te entretengas, síguenos. Esas nubes de lluvia nos van a alcanzar. ¿Estás seguro de que llegaremos allí por la noche? Probablemente. Espero que exista aún la casa de la fotografía. No te preocupes. Existe. Estoy seguro. ¡Alfred! No te retrases, hijo. ¿Estás cansado? Estoy bien, Ana. Acabamos de salir. Podría volar como un avión. ¿Por qué no descansamos aquí, Johan? Déjame ver la fotografía otra vez. Parece un sitio tranquilo. Ya lo creo. Muy tranquilo. Todavía se oye el ruido. Nunca podremos volver a vivir allí. ¡Maldita sea! ¡Pandilla de miserables! ¡Nunca se lo perdonaré! ¡Nunca! 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 Es inútil que te enfades ahora, Johan. No perdamos tiempo y sigamos. Parece que va a llover. Ese es Alfred, ¿no? Oye, Heng, la fotografía. Espera, Alfred. ¡Vuelve! La tierra de la esperanza. Bueno, ¿podemos irnos ya? ¡Sí! ¡Muy bien, Heng! Vamos, y será mejor que nos demos prisa. Lo hacen por dinero, supongo. ¿Qué? Nada, hablaba conmigo mismo. ¿Qué me dices? Lo hemos ganado solo en el primer día. Ah, es genial. Bueno, vámonos ya. El tiempo es oro. Lo que necesitamos es un poco de música. Nos va a alcanzar la lluvia. ¡Démonos prisa! Tenemos que atravesar una carretera. ¿Ah, sí? Está oscureciendo. Será mejor ir con cuidado. Está muy lejos aún. ¿Falta mucho? Estoy nervioso. Tranquilo, George, guío. Está bien. Ánimo todos, hijos. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya se va otra vez. Voy a buscarme. ¡Eh, Alfred! Ya no queda mucho. Pero sigamos. Sí. Un algo más divertido. Tiene que haber algo más estimulante. No, Alfred. Debes ir con tu familia o te perderás. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tiene que haber algo más estimulante. ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¿Dónde está? Alfred, ¿dónde estás? Ven a comer. La cena está lista. Tengo ganas de comer. Anda, es tu comida favorita. Comprendo muy bien cómo te sientes. Pero debes comer o te pondrás enfermo. Y entonces... Tu madre y tu padre se pondrían muy tristes. Y tú no querrás eso, ¿verdad? Anda, Alfred. Vamos a comer. Mira, estoy dispuesto a hacer de ti, en lugar de tus padres, un pato adulto con todas sus plumas. Sí. Estoy decidido. Yo seré tu padre y tu madre a la vez. Pero hay una cosa que no puedo enseñarte. No sé nadar. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Alfred. 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 Es algo temprano. Está bien. Quédate un ratito. Gracias. 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 Trapasa. Casi estoy lista. ¿Qué es lo que vas a llevar? ¿Quieres decir para el cumpleaños de Alfred? Claro. ¿Para qué va a ser? Es un secreto. Anda, Oli. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Por qué es el cumpleaños de Alfred, no el tuyo? ¿Cómo estoy? Este es mi regalo. ¿Una cuchara de plata? ¡Qué bonita! ¡Fabulosa! Sí, en serio. Brilla mil veces más que el sol. ¡Qué preciosidad! Gracias, Gravi. Tú también estás guapo. ¿Qué? Estaba hablando solo. No me refería a ti, Oli. No me refería a ti, Oli. ¿Para qué tipo de gana? ¡F culpado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Hola, Gravy! ¿No te parece que centelleo como una estrella? ¡Sí, es verdad! ¿No me quieres? ¡Puedes cogerme, Gravy! ¡Venga! ¡Cógeme, soy tuya! ¡Ay! ¿Qué haces, Gravy? ¿Qué duele? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chiquita! ¡Ay! ¡Es mía! ¡No! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Intentabas llevarte la llave, ¿recuerdas? Es cierto, pero... Es que la llave me dijo que me la llevara, ¿sabes? ¡No puedo creerlo! ¡Es la verdad! La llave me lo dijo, me habló y me lo dijo No, no es posible, tal vez es porque eres una hurraca ¿Porque soy una hurraca? ¡Claro que sí! A las hurracas os interesa por naturaleza todo lo que brilla He sabido que amáis lo que brilla ¿Estás completamente seguro? ¡Claro que lo estoy! ¡Ahí viene el autobús! ¡Ha llegado mi regalo! ¡Oh! ¡Todavía llegan más! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ese es mi regalo! Venid todos, vamos a dar un paseo para celebrar el cumpleaños de Alfred ¡Vamos al paraíso del rey! ¡Tenid cuidado! Hank, ¿cómo es el rey? Dicen que es un buen hombre Podremos verle, ¿verdad? Ah, me temo que no ¿Por qué no? Los miércoles van muchos turistas al paraíso Así que el rey sale normalmente de caza, según me han dicho ¿A dónde va a cazar? A un gran bosque que pertenece a la familia real Dicen que es un gran tirador Fijaos en eso, es un tiro perfecto ¿Por qué no tiráis, Sir Gregory? Es aburrido tirar a una señal, Majestad ¿Cómo que señal? Es una preciosa cierva Mi imaginación no es tan preciosa como la vuestra, Majestad Mi pobre Gregory ¿Decíais algo, Majestad? Esta vez es un ciervo Debe estar llamando a una cierva No, Majestad Es un autobús llevando a los turistas al paraíso No es un ciervo, no hay ninguna duda ¡Se está acercando! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡A galope, mi caballo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Majestad! ¡Arre! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh qué lástima he perdido mi hermoso ciervo Gregory! y este es Otto cuando peleaba en la batalla en 1198 al fondo aparece pintado el gran castillo de Olordón junto a él podemos ver la estatua de Ricardo I considerado uno de los mejores caballeros de la edad mera como todos deben ya saber si conocen un poco la historia de nuestro país déjenme mostrarles ahora la famosa cocina del rey Alfred, no te quedes atrás ¡Eso es día! ¡Arabajó! ¡Arabajó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, vayan con cuidado. Aunque puede que nunca hayan visto esto, todos sabemos lo que es, ¿verdad? Sí, es una guillotina y todavía funciona. Y aquí está nuestra Cámara del Tesoro. No es exagerado decir que aquí se encuentra todo el poder y la riqueza de Ricardo III. Ahora podrán pasar a verlo. ¡Ábrete el sésamo! Fíjense, ¿no es fantástico? Se puede decir que estamos ante la colección más grandiosa del siglo. La mayor parte de las joyas pertenecen a la época de las cruzadas, a principios del siglo XIV. Pero la más valiosa de todas es este gran rubí. Es la piedra más cara del planeta. Esta tema está custodiada bajo la atenta mirada de esos soldados durante las 24 horas del día. Será mejor que no se les ocurra tocarla, o serían severamente castigados por el rey. Muy bien, continuamos. En la tienda de abajo pueden comprar un catálogo que cuenta algunas historias cerca del rubí. Hay también otro tipo de souvenirs, así que pueden ir cuando quieran. Esta bañera solo puede ser utilizada por el rey para su baño de limonada. El baño de limonada es una antigua costumbre en la familia real, que se remonta a la época de Humphrey II, que sufría dolores de espalda. El rubí ha desaparecido, el rubí ha desaparecido. El rubí, el rubí ha desaparecido. Comandante, comandante. El rubí, han robado el rubí. No me digas. Han robado el rubí. Han robado el rubí. Han robado el rubí. Estamos en una situación crítica, caballeros. Pónganse en acción y suban el puente que nadie salga del castillo. El rubí, el rubí, el rubí. El rubí, el rubí, el rubí. El rubí, el rubí ha desaparecido. ¡Ay, precioso mío! ¡Aquí está! ¡He encontrado el rubí que ha cogido el ladrón! ¿Qué me ha pasado?